Hola a todos, aquí les comparto el primer spoiler de esta nueva serie titulada Son Super Pie del episodio número 1, encuentro a través de Tinder basados en el libro. Desde que Salim tiene memoria, en una llena ha estado soñando con un hombre de vestimenta tradicional tailandesa. Cada vez sueña que este hombre aparecerá frente a él. Este hombre tiene un dulce aroma de las flores canica, dejándolo por completo lleno de su aroma. Puede admirar su bello rostro, de profundos ojos negros, pero este hermoso rostro desaparece cada vez que éste se despierta. Pero cuando llegó su décimo octavo cumpleaños, este hermoso hombre desapareció de sus sueños y de la vida de Salim, sin ni siquiera decir un adiós. Pero luego, una extraña sensación volvió cuando conoció a Son Ryan, el director general de una gran empresa de importación de gemas de Tailandia y de toda Asia, trayendo todos aquellos recuerdos de juventud. De pasante de diseño de joyas, Salim tuvo que convertirse en el secretario personal de la oficina del presidente, poniéndose todo cada vez más y más intenso. ¿Hay algo en mi rostro? ¿Eso pasa? Eh, no. Entonces, ¿puedes dejar de verme así? ¿Con Son Ryan? ¿Nos hemos visto en algún lugar antes? ¿Te gustaría tener una respuesta sobre esto? ¿Nok Link? ¿Puedes eliminar Tinder Gold ahora mismo? Sunset por Vice es el nombre de mi cuenta, y con ese nombre estuve contigo anoche. La luz de la pantalla de un teléfono móvil parpadeaba indicando la notificación de un mensaje entrante. Era la aplicación de citas más popular de ese tiempo, de la cual todos saben, ya que, además de encontrar amigos para hablar, también se pueden encontrar amantes y sobre todo para mucho más. Sunset por Vice. Ya llegué. ¿Ya subiste a la habitación 419? La persona de ojos marrones claros miraba el mensaje de texto en la pantalla de su teléfono antes de presionar el botón de respuesta, con sus manos temblorosas por la emoción. Salim P. H. C. Daddy. Pac. Salim puso el teléfono en la mesita de noche y se levantó de inmediato. Entró al baño para inspeccionar cada detalle de su propia ropa. Hoy vestía una camisa de raso brillante y pantalones negros, un secreto que le había dado uno de sus mejores amigos, diciéndole que eran los colores auspiciosos para su primera batalla. Sí, esa será la primera vez que alguien como Salim Girachot. Salim hoy tendrá una relación profunda con alguien con quien ha estado hablando desde hace más de dos meses y fue el mismo quien se ofreció al dueño de esa cuenta. Pero, ¿es bueno desabrochar la camisa o mejor esperar? Pensativamente, presionó sus finos labios con preocupación. Al mismo tiempo, usó sus dedos para desabrochar su camisa hasta dejar ver su blanco y suave pecho. Tanto así, que si llegaba a agacharse podría fácilmente verse sus hermosos pezones rosas y brillantes. Esto sería suficiente como para que la otra persona pierda la conciencia. Toc toc, soy sunset por vibes. Después de un momento, un golpe en la puerta de la habitación llamó a la persona que estaba adentro. Salim lo escuchó e inmediatamente salió del baño con destino dirección a la puerta. Salim levantó sus pies quedando de puntillas para poder mirar a través de la mirilla de la puerta de la habitación. Ahí se encontró con un hombre alto y esbelto que vestía una chaqueta de cuero y una gorra de alta gama. Estaba ahí de pie con la mirada baja y las manos en los bolsillos de unos vaqueros oscuros. Salim recuerda claramente que esta vestimenta es la misma que esa persona tiene en la foto de perfil de la aplicación. Por lo tanto, se apresuró a abrir la puerta sin dudarlo. Pero sus grandes ojos redondos se abrieron en estado de shock cuando pudo ver que el hombre parado frente a él era demasiado hermoso, incluso más hermoso que sus idols favoritos. Mirándome así, te ordeno que me digas por qué me miras así, dijo el rostro afilado con una amplia sonrisa en su boca y usaba sus deslumbrantes ojos para recorrer el hermoso rostro de la otra persona. Puedes entrar primero, lo invitó Salim con una leve voz tartamudeando. Está bien, estoy listo. Al terminar de hablar, la persona alta entró lentamente en la habitación. Su gruesa mano cerró la puerta de inmediato y muy hábilmente se giró para lidiar con la deliciosa presa frente a él. Salim aturdido caminaba hacia atrás hasta chocar y caer sentado en el borde de la cama tamaño king.